Más de 70 personas de alta peligrosidad fueron capturados por la policía en la última semana, según el reporte de las autoridades. Más de 75 libras de marihuana, 2 automóviles más 4 motocicletas. Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, capturados, presos por delito de homicidio, 4 delincuentes, 2 en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, 1 en Chontales y 1 en Rivas. Distrito 2 de Managua, Giovanni Alexander Vázquez, alias Agni, capturados y presos por el delito de homicidio en perjuicio de Oscar Daniel Palacio Reyes, en paz descansa. Delito cometido el día lunes 12 de octubre del año 2020 en el barrio Edgar Lang, del Distrito 2 de Managua. Asimismo, el jefe policial destacó la captura de dos sujetos implicados en un homicidio ocurrido el pasado domingo en el barrio Georgino Andrade, en Managua. El cuerpo de la víctima fue examinado por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, determinando causas de la muerte, shock y polémico. Los resultados de las investigaciones determinó que el día domingo 18 de octubre del año 2020, a las 12 de la medianoche, los sujetos Marvin Antonio García Páez, de 26 años de edad, alias El Caballito, Osmar Ali Huerta Vázquez, de 23 años, y el delincuente prófugo Levin Alexander Arauz Cain, de 26 años, realizaron impacto de bala a Jordan José Sánchez Cajina, ocasionándole la muerte, y además causaron lesiones a Ronnie Alexander Sandino Sánchez, delito cometido por Rencilla. Los delincuentes, después de cometer los delitos ya mencionados, se dieron a la fuga, desplazándose a bordo de motocicleta. El resultado de las investigaciones policiales, el equipo técnico de búsqueda de la Policía Nacional, capturó a los delincuentes Marvin Antonio García Páez y Osmar Ali Huerta Vázquez, ambos con antecedentes delictivos de robo con intimidación, asalto y tráfico de drogas. Marcos Medina, Noticias 12.